Luego de tres horas de enfrentamientos entre las autoridades y encapuchados en la Universidad Nacional, pues apenas están disminuyendo estos enfrentamientos. Este plantón inició por parte de estudiantes de la institución hacia las 3 y 30 de la tarde de este viernes. Fueron cerca de 50 estudiantes que se dieron cita a las afueras del campus sobre la calle 26. Primero se hicieron sentido oriente-occidente. Esta protesta se hizo por los disparos que hizo un policía a las manifestaciones que se hicieron ayer precisamente encapuchados. Ya media hora más adelante los estudiantes de manera pacífica bloquearon la calle 26, pero en sentido occidente-oriente, pero afectó a más de 90 mil usuarios de Transmilenio y conductores. Y pues también la estación de Ciudad Universitaria fue cerrada hacia las 5 y 30 de la tarde. 20 uniformados de la fuerza disponible de la policía y 40 uniformados de la UNDEMO, pues intentaron despejar la calle 26. Primero se despejó esta avenida, sentido occidente-oriente, como están viendo en estos momentos. Y pues se está tratando de recuperar ya el orden en el sentido oriente-occidente. También pues este trancón afectó a miles de usuarios y por ahora están cesando los enfrentamientos entre encapuchados y las autoridades. Bombas aturdidoras, gases lacrimógenos y por parte de encapuchados han lanzado explosivos artesanales. Por el momento la Universidad Nacional no se ha pronunciado sobre los hechos de hoy, pero hablamos con varios estudiantes de esta institución y piden en este plantón que se realizó hoy que se investigue a la policía por los disparos que ocurrieron ayer. Por segundo día consecutivo, los estudiantes de la Universidad Nacional protestaron a las afueras del campus, esta vez en rechazo al proceder de la policía durante la jornada del 25 de julio. Que no se opaque frente a posibles discursos también de deslegitimar o de tumbar todos los avances que se han logrado en la universidad. En los hechos, un trabajador de Transmilenio fue rodeado por encapuchados que al parecer intentaron incendiar su motocicleta. Un vehículo de la policía, ajeno a la protesta, intervino para ayudar al gestor. Tenemos que empezar a dejar de condenar la violencia de manera selectiva y poner de entredicho que la fuerza pública, como fuerza del Estado, tiene un protocolo para atender las manifestaciones y tiene un objetivo a la hora de llegar a las manifestaciones y disiparlas y recuperar el orden público. En video se observa a encapuchados que habrían acompañado a la protesta arrojar cinco artefactos hacia el vehículo y el policía responde con disparos. Fue algo que pudo haber terminado con la vida de cualquiera de los estudiantes que estaban movilizándose, pero que también estaban habitando el campus de manera pacífica. La insignia estudiantil es el llamado a respetar la protesta pacífica. Crítico en torno a qué es lo que debe hacerse también para seguir apostándole a esa transformación de la universidad. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades. Y seguimos en directo desde la Universidad Nacional. Hace presencia la UNDEMO y también la Fuerza Especial de la Policía. En otros temas, pues, habló el funcionario de Transmilenio. Señaló que encapuchados casi le queman la moto a las afueras de la universidad durante los enfrentamientos de este jueves. Me dirijo hacia uno de los troncales, hacia un articulado que en ese momento estaba operando la estación para retenerlo y que no pasara en ese momento de confrontación. Y veo que unos encapuchados se fueron así a mi moto, como a prenderle fuego. En ese momento, pues, yo les digo como unos ángeles guardianes que me enviaron. Aparecieron dos agentes de policía y ahí retuvieron a los encapuchados. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.